El propio líder nacional de Morena descalificó, dijo que ellos no coincidían con ellos. Yo además dije que no solo no me representaba, sino que como veracruzano me avergüenzo. Mi expresión y mi posición, porque en el tema de Viridiana no puede ser más claro. Esa es la oposición, no podemos ir más allá. Yo no tengo lugar en la tribuna ahorita, porque no soy diputado, pero durante los 15 años que he sido diputado local, federal o senador, me han visto en la tribuna, incluyendo cuando no coincidía con posiciones de mi propio partido. Cuando la privatización que propuso el gobierno de Veracruz, yo siendo el presidente de la Junta de Condición Política y coordinador del grupo parlamentario, no solo no voté a favor, voté en contra y subí a asfarracionar el voto, a decir por qué no votaba por ellos. Es decir, yo soy oposición hasta con los de casa. Oye, hay deslealtad en la...